¿Los créditos? Bueno, sí, los créditos buga, porque el problema para quién los tomó con el sueño de tener su vivienda propia y al ritmo de la inflación, cómo han ido aumentando las cuotas y no los sueldos al mismo nivel. Claro, se ha desfasado el índice de aumento de las cuotas y el incremento salarial, que superó el 25%, y esto preocupa cada vez más a aquellos que ya tienen un crédito y que mes tras mes ven incrementada la cuota. Tanto es así que varias asociaciones que representan a los consumidores y autoconvocados se van a reunir con la Comisión de Defensa de Usuarios de la Cámara de Diputados de la Nación para plantear los reclamos que tienen. La ecuación económica entre el valor de la cuota, que se actualiza por el coeficiente de estabilización de referencia, que es el CER, que contempla el índice de precios al consumidor, el aumento de los salarios, parece romperse. Las cuotas subieron en 2018 un 50% al ritmo de la inflación, mientras que los salarios en promedio lo hicieron en un 26%, es decir, a la mitad, lo que hace que la cuota de los préstamos signifique cada vez una porción mayor en relación al salario. Aseguran los usuarios en un documento que presentaron a la Comisión de Defensa del Consumidor y el usuario de la Cámara de Diputados de la Nación, que lidera el diputado mendocino y que ha participado en algunas actividades de estas, José Luis Ramón. Ante la situación de los tomadores de préstamos, lo que aseguran es que no les sirve la regulación de las uvas que hizo el Banco Central, proponiendo estirar los plazos de pago por cinco años con la intención de que esto no impacte tanto en el valor de la cuota. ¿Por qué? Porque esto implica un aumento en los intereses. En cambio, están proponiendo que para la variación de las uvas se contemple una combinación de la inflación y el coeficiente de variación salarial, tomando el menor de los dos. También barajan que se pueda congelar la cuota para recuperar la brecha que se produjo en el año 2018. De llegar a un acuerdo, esto podría alivianar la situación de los tomadores de los créditos que vislumbran que en este 2019 el incremento salarial va a volver a perder la batalla con la inflación.